¿Qué es lo que viene después de la infección aguda a SARS-CoV-2? Cierta idea de que podemos dividir las fases de esta manera, infección aguda las primeras cuatro semanas, COVID persistente entre cuatro y doce semanas o ongoing COVID y post-COVID lo que viene después de las doce semanas que no puede ser atribuido a otra causa que no sea el COVID, ¿verdad? Siguiente. Algunos pacientes quedan ahí, quedan en la primera etapa. Siguiente. Otros pacientes quedan ahí y otros, siguiente, seguirán de largo y tendrán un proceso de recuperación prolongado y una enfermedad prolongada. Siguiente. Los síntomas que acompañan al COVID luego de haber cursado la infección aguda son muy variados. Ahí hay algunos. Ustedes saben, no tengo ni que contarles, que de esta enfermedad estamos aprendiendo permanentemente y que algunos datos que tenemos van cambiando también permanentemente. Se va generando información de forma constante realmente. Y ahí podemos ver cómo muchos pacientes, y hoy lo estamos viendo en la consulta, pacientes que quedan con fatiga, con disnea, con disconforto horácico, tos, trastornos olfatorios, dolores articulares, anorexia, mareos, síntomas inespecíficos, otros síntomas de la esfera psicológica, trastorno por estrés postraumático, pérdida de memoria, alteración en la concentración para trabajar, ansiedad, depresión, y globalmente unos cuantos quedan con deterioro en la calidad de vida por muy distintas razones. Y esto se acentúa más en los mayores de 50, 65 años, estos síntomas post-COVID, y se acentúa más cuando el proceso de infección agudo fue severo. Esas son algunas de las observaciones que hoy tenemos sobre la mesa. Siguiente. Entonces, esta infección por SARS-CoV-2 nos trae a la memoria, o nos recuerda, la definición de Edgar Morel, el filósofo francés, de que estamos ante un sistema complejo, como un entramado heterogéneo de componentes inseparables, y no debería ser analizado en función de sus partes individuales, sino con un abordaje holístico, integral y transdisciplinario. Motivo por el cual, siguiente, hemos armado este panel de primer nivel con, por lo menos, algunas de las especialidades que confluyen en la asistencia de este grupo de pacientes en función de esta cantidad de síntomas tan complejos. Razón por la cual, y aprovecho para hacer la presentación, tenemos al profesor Pablo Burbelo, Pablo es el profesor de la clínica neumológica, y está conectado desde allá, desde la clínica, en el Hospital Maciel. Tenemos a Lucía Florio, profesora agregada de la Cátedra de Cardiología del Centro Cardiovascular Universitario, la tenemos ahí a Lucía, también muchas gracias por participar. Andrés Galle, profesor agregado de la Clínica de Neurología, del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas, anda por ahí también Andrés, y muchas gracias. La licenciada en Psicología y Magíster en Psicología Clínica, Cecilia Durán, profesora adjunta del Departamento de Psicología Médica, y también nos acompaña Juan Dapueto, profesor titular del Departamento de Psicología Médica, para abordar de forma integral este proceso complejo que es el síndrome post-COVID, y todo lo que viene después de la infección aguda. A los efectos prácticos les cuento que vamos a organizarnos de la siguiente manera, van a haber mini conferencias de cada uno de los colegas que están aquí presentes, debo confesar que a Pablo le dimos unos minutos más, porque quieran o no, el virus entra por el aparato respiratorio, y Pablo es el profesor de neumología, así que bueno, le toca dos o tres minutos más, y vamos a dividirnos de la siguiente manera. Un primer bloque cardiorrespiratorio, donde va a presentar Pablo y Lucía, y luego vamos a hacer un break para preguntas, ¿verdad?, de los colegas y compañeros que estén conectados, y un segundo bloque donde vamos a abordar, donde va a participar Andrés, Cecilia y Juan Dapueto, que es el bloque neurológico y neuropsicológico. Así que les dejo abierto este panel, y tenemos la primera presentación que es la del profesor Pablo Murbelo. Muchas gracias a todos por conectarse, y ni que ahora a los panelistas por acompañarnos. Buen día para todos, gracias Álvaro por la invitación, un placer estar con ustedes. Bueno, me toca un tema que parece fácil, como dice Álvaro, las complicaciones respiratorias parecen bastante naturales, en un cuadro que empieza y entra por las vías respiratorias, pero sin embargo, ustedes van a ver a lo largo de esta pequeña charla, que tampoco sabemos demasiado, como dice Álvaro, no tenemos mucha evidencia, y la verdad que, por ahora, todos los recursos y gran parte de la investigación, y debería ser así, están dedicados a orientar el control de la pandemia, de la fase aguda de la enfermedad. En realidad, el conocimiento de la fase subaguda y la fase crónica de la enfermedad tiene muy baja evidencia, y solo tenemos hasta el momento algunos estudios descriptivos, la mayoría retrospectivos, algunos muy pocos prospectivos, que llegan a dos, cuatro meses, y el máximo seis meses de evolución de la enfermedad. Es decir, que más allá de los cuatro o seis meses, conocemos muy poquito la historia natural de esta enfermedad. Por lo tanto, no sabemos cómo van a quedar los pacientes después de estos cuatro o seis meses, no sabemos cuál va a ser la carga definitiva de la enfermedad al sistema sanitario, en ninguno de los órganos que está afectado. Bien, que en realidad tú simplificaste bastante bien lo que es el COVID agudo, del COVID subagudo, del long COVID, pero en realidad las definiciones todavía no están muy claras. Estamos bombardeados por un montón de... Todos terminamos de entender a qué corresponden. Y de la esfera respiratoria, realmente... Inmunitis intersticial post-COVID, se habla de long COVID, de fibrosis pulmonar, una serie de términos que todavía no sabemos... Y tenemos sabor. Como decía, el post-COVID se define en realidad luego de las 12 semanas de la infección aguda en un paciente que tiene cosas que no se explican por la fase viral de la enfermedad o por la fase verdaderamente infecciosa. Y que está dado por distintos síntomas y signos y afectaciones de órganos que no son explicados por ninguna complicación que sigue al COVID. La fase aguda, entonces, con PCR positivo, fase viral de 4 semanas, que es la que todos conocemos, una fase subaguda que va entre las 4 y 12 semanas, que en realidad, esa fase subaguda es una fase especialmente a tener en cuenta. Pasaron ya el COVID agudo, pero es un periodo de máxima vulnerabilidad. Es decir, el paciente está muy frágil, como se ha dicho, y está sujeto a múltiples complicaciones, como vamos a ver. Y un periodo de post-COVID, siguiendo a las 12 semanas, que ahí sí están todos los síntomas que mencionamos recién, de los cuales nos vamos a referir desde la respiratoria, sobre todo, a algunos de los más frecuentes, como la isnea, la tos, y los que continúan con trastornos de la transferencia de oxígeno o menor requerimiento de oxígeno luego de la alta hospitalaria. ¿Qué pasa con los síntomas, los signos y la repercusión funcional respiratoria de estos enfermos? Lo que es que continúan con alteraciones radiológicas persistentes, tienen un patrón restrictivo en la espirometría y desaturan al esfuerzo en las test de ejercicio. Una serie que todos conocemos, es meramente descriptivo, pero también replica lo mismo. Es decir, además de la fatiga muscular, que en la mayoría de las series esa fatigabilidad es el síntoma más frecuente, la isnea, la ansiedad y la depresión son muy frecuentes y a los seis meses funcionar los respiratorios de estos enfermos siguen afectados. La difusión de monóxido de carbono está afectada en 30-50%. El test de ejercicio muestra que el paciente tiene una tolerancia al ejercicio disminuida en el test de marcha y las tomografías de tórax siguen siendo bastante alteradas. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo y cómo es la historia natural de esta enfermedad? Recién lo estamos conociendo. Algunos estudios ven qué pasa con los enfermos a 60 días, repican la descripción a los síntomas y muestran que la calidad de vida que está deteriorada a los 60 días sigue en un número muy alto de pacientes, sigue siendo afectada a los 100 días. Lo mismo pasa con los síntomas respiratorios y lo mismo pasa con las alteraciones imaginológicas. Ustedes ven que los pacientes luego de tres meses siguen con alteraciones tomográficas muy persistentes en un porcentaje importante de pacientes. ¿Cómo debemos abordar? Y esto lo adelantaba también muy bien Álvaro, estas entidades o estas eventuales complicaciones luego del COVID. Por supuesto que con un abordaje interdisciplinario en la cual el paciente va a ser abordado en distintas áreas de inicio, en la fase aguda, por la asistencia primaria del ambulatorio, en cuidados moderados o en intensivos de acuerdo a la severidad de su internación, pero siempre va a tener que ir el médico que deriva o que, digamos, de alguna manera toma el primer contacto y trata al paciente, va a tener que tener en cuenta que en la evolución va a ser fundamental el soporte psicológico y social por todos los elementos que se dijeron, el ejercicio y la rehabilitación respiratoria por el impacto brutal que tiene en el desacondicionamiento y en las alteraciones miopáticas en estos enfermos y luego toda la serie de interacciones con cada una de las especialidades de acuerdo a los síntomas que persisten en el tiempo. O sea, en definitiva, el alta infectológica, como clásicamente eran otras enfermedades infecciosas, que era fácil de determinar o relativamente fácil, hoy no implica un alta definitiva y es decir, no es igual a recuperación del enfermo. Debemos entonces plantearnos un escenario para adelante en el cual vamos a tener que racionalizar los recursos sanitarios, vamos a tener que ofrecer accesibilidad a estos pacientes y vamos a tener que hacer un seguimiento que seguramente va a tener que ser mayor de seis meses como plantean las mayorías de las clínicas de seguimiento COVID. No, les decía que la otra población que puede ser pasible de un seguimiento respiratorio son los pacientes con COVID leve, con neumonia, que se maneja a veces de manera ambulatoria, pero hay que tener cuidado si los síntomas respiratorios de estos pacientes son persistentes. Ahí también va a haber que hacer un control evolutivo de los niños. Como decíamos, desde el punto de vista de los síntomas respiratorios hay que distinguir claramente entre lo que es disnea, que es el síntoma más frecuente, pero de lo que es la fatigabilidad muscular y la debilidad, la atrofia, el desacondicionamiento de los pacientes, que puede estar dado por miopatía, por la propia enfermedad viral, puede estar dado por miocitis o miopatía vinculado a los esteroides y puede estar dado por una serie de condicionantes que ustedes ven allí, médicas, que seguramente el internista que está valorando o el médico de atención primaria que sigue viendo al enfermo va a ir descartando como la anemia, el hipotiroidismo, etc. ¿Qué importa desde el punto de vista respiratorio y que hay que destacar? Hay que destacar que el paciente, si el paciente además de con disnea sigue o no con alteraciones del intercambio gaseoso. Es decir, ¿cuál es el paciente que además de disnea desatura? ¿Desatura al reposo o desatura al esfuerzo en mayor o menor intensidad? Este es un hecho fundamental porque ahí se delimita la persistencia clínica de una alteración de transferencia gaseosa que está traduciendo un compromiso del intercambio pulmonar persistente. ¿Qué hacemos nosotros o qué deberíamos hacer en la consulta? Buscar hipoxia silente, es decir, ¿qué paciente desatura el esfuerzo? En este periodo de pandemia, la mayoría de los centros han optado por no hacer test de marcha, por ejemplo, para ver si el paciente desatura. ¿Qué se propone? Hacer un test muy sencillo en el consultorio, sentar al paciente y decirle que se para y se siente en un minuto y ver si la saturación cae luego de ese minuto. Ese sit-stand test ha sido validado con respecto a otros estudios de ejercicio y es muy bueno para saber si el paciente sigue desaturando o no en la evolución. Y esto lo quiero remarcar porque es un hecho muy importante. Valoración de la calidad de vida rápidamente no vamos a poder hacer nadie, probablemente, o muy pocos cuestionarios extensos con los pacientes autoadministrados, pero sí podemos preguntar algunas cosas sencillas para evaluar en la historia clínica cómo es el estado de salud y eso el doctor Rapueto y seguramente los compañeros lo van a abordar con mucha mejor precisión que yo. ¿Cómo podemos o cómo debemos evaluar desde el punto de vista funcional respiratorio a los enfermos y a quiénes debemos evaluar? No a todos, los pacientes que hay que evaluar seguros son los que tuvieron internación. Si tuvieron neumonía severa y requerimientos de oxígeno hay que hacer una evaluación completa que incluya la difusión de monóxido de carbón. Los pacientes con neumonía más leve pueden ser valorados si siguen con síntomas respiratorios solo con una espirometría. ¿Qué se puede encontrar en estos pacientes? Una alteración restrictiva en general no muy severa con caída de la capacidad vital forzada y una caída de la difusión de monóxido de carbono. Por eso en los enfermos que pensamos que tienen patología intersticial persistente el estudio debe ser completado con estas mediciones. Ahí está. La valoración imaginológica todos hemos conocido y reconocemos las distintas alteraciones que da el COVID en agudo. Yo no quiero abundar en esto. El crazy piping las consolidaciones el vidrio lustrado las alteraciones mixtas que se pueden haber en algunos enfermos. Pero otros enfermos pueden tener alteraciones superimpuestas que hablan de evolución más fibrótica de una enfermedad no tan aguda o subaguda y aparecen más bronquiectasias por tracción un patrón reticular un patrón de bandas fibróticas supleurales como ustedes ven aquí y en algunos casos que no está tan descrito en el COVID la presencia de panalización. Muchos autores han llamado esto fibrosis like ¿y por qué? No caprichosamente porque muchos pacientes solitos van poniéndose en caja y como decía Álvaro van entrando en caja y en realidad no quedan con una fibrosis que tenga significación funcional. El paciente va lentamente mejorando y no tiene alteraciones del intercambio vacioso ni disnea con la evolución. Es decir son patrones que parecen fibrosis pero que no necesariamente van al desarrollo de una fibrosis definitiva. ¿Qué deberíamos hacer entonces con los enfermos? Bueno evaluarlos como yo les decía siempre los síntomas evaluar si desaturan o no al ejercicio hacerles una consulta siempre a las cuatro semanas presencial o telefónica con una placa de tórax y en el transcurso entre las cuatro y las doce semanas de acuerdo a la severidad y a lo que encuentremos profundizar antes o después con estudios más precisos como la tomografía del tórax la angiotomografía si se plantea una enfermedad trombombólica un ecocardiograma y las pruebas de función pulmonar que ya fueron mencionadas. ¿De qué hablamos entonces cuando un paciente tiene alteraciones intersticiales persistentes o neumonitis intersticial persistente luego de la fase aguda del COVID? Hablamos de que es una neumonitis que entonces en pacientes en los cuales persisten los síntomas persisten alteraciones funcionales y desaturación y hay opacidades pulmonares luego en forma persistente luego de la alta clínica. En pacientes que ya han superado la fase infecciosa de la enfermedad no hay evidencia de sobreinfección bacteriana ni micótica y persisten alteraciones esas alteraciones intersticiales en una fase que podríamos decir en una segunda fase inflamatoria no infecciosa con compromiso o mantenido el intercambio vacío es decir la neumonia aguda COVID que tiene cuatro semanas habitualmente de evolución en muchos pacientes puede ir mejorando lentamente como una neumonia de resolución lenta ustedes saben que la neumonia aguda comunitaria por ejemplo en cuatro o seis semanas soluciona y resuelve la mayoría de las alteraciones radiológicas en cambio la neumonia de resolución lenta los plazos se extienden hasta ocho a doce semanas eso es lo que pasa en el COVID habitualmente la resolución radiológica es como si fuera una neumonia de resolución lenta ¿qué pasa? muchos pacientes lo hacen espontáneamente y sin mayor intervención terapéutica simplemente van mejorando y no hay que hacer mucha cosa sin embargo un subgrupo de pacientes tiene estas alteraciones pero persisten con muchos síntomas persisten desaturando en el tiempo no van mejorando y ahí es cuando nos planteamos la posibilidad de hacer una intervención terapéutica ¿de qué estamos hablando? de que el paciente tenga una neumonitis inflamatoria con un patrón que ahora vamos a mencionar de neumonia organizada que es un patrón histológico inflamatorio en los cuales los corticoides pueden tener su utilidad fuera de la fase aguda que todos conocemos del uso agudo como se demostró en el recovery en estos pacientes ¿para qué? para tratar de evitar la progresión a una fibrosis pulmonar porque se sabe históricamente que la neumonia organizada puede ser un antecedente del desarrollo de una fibrosis pulmonar irreversible ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de neumonitis inflamatoria post-COVID? son procesos como decíamos persistentes con un patrón histológico de relleno de los espacios alveolares por un material fibromatoso fibroblástico organizado inflamatorio que clásicamente se debía a distintas causas las infecciones virales siempre fueron una causa de neumonia organizada pero también las medicaciones la amiodarona las colagenopatías y otras entidades dan esta entidad intersticial que tiene la característica de ser respondedor a corticoides ¿qué evidencia tenemos para tratar esta enfermedad en estos pacientes? muy poquita no hay ensayos no ha habido ensayos controlados ni randomizados para saber si los corticoides en esa fase evolutiva de la enfermedad son más o menos eficaces esta es una evidencia que hay de un estudio de los pocos estudios que tenemos con 800 y pico pacientes como ustedes ven allí que en realidad encontraron que los síntomas persistían en 40% prácticamente ellos individualizaron los pacientes y trataron los pacientes que no se estaban recuperando espontáneamente y no mejoraban con corticoides y lo que vieron que en esos pacientes la prednisona que solo se utilizó en un 5% de los 837 pacientes la prednisona fue muy bien tolerada tuvo una mejoría significativa de la disnea de la capacidad vital y de la difusión de monóxido de carbón por lo tanto la anemonitis persistente en esta etapa cuando hacer corticoides todavía no lo sabemos no lo podemos afirmar porque no tenemos muchos estudios pero no hay pautas claras habría que individualizar caso a caso habría que estar seguro de que no hay una sobreinfección en curso y podríamos ahí avanzar con el tratamiento con prednisona que debe ser a una dosis más o menos de 0,5 miligramos kilo por un plazo que se ha establecido en 2 a 3 meses ¿qué pasa con la fibrosis pulmonar? si tiene algún lugar los antifibróticos en estos pacientes hay varios ensayos que están utilizando plifenidona nitidanib y otros fármacos la evidencia todavía no está demostrada no se han cerrado estos estudios y en el futuro sabremos qué posibilidad tenemos de tratarlos con estas medicaciones quiero mencionar rápidamente que la rehabilitación el ejercicio y la rehabilitación respiratoria además de los corticodes o lo que podamos hacer por estos enfermos es fundamental y si en todos los programas de seguimiento se ha jerarquizado la telerehabilitación o es decir el ejercicio programado supervisado de manera que el enfermo lentamente empiece a tener movilidad y haga el ejercicio que no sea de alta intensidad por lo menos las primeras seis semanas y un subgrupo de pacientes que son los que van a CTI los que tienen estadías prolongadas los que tienen ARM eso seguramente van a requerir mayor rehabilitación y probablemente sería ideal ingresarlos en un programa de rehabilitación respiratoria ¿qué pasa con la enfermedad trombombólica venosa? todos sabemos que el trombombolismo y la trombosis venosa profunda es altamente frecuente en pacientes moderados hospitalizados o en pacientes en terapia intensiva y las autopsias han demostrado que los pacientes tienen múltiples alteraciones microtrombóticas infartos lesiones del endotelio y capilaritis claramente sugestivas de lesiones trombóticas a nivel del parénchima pulmonar ¿qué sabemos de cómo evolucionan estas alteraciones histológicas? hay pocos estudios aquí hay un estudio que se hizo con 135 pacientes que se siguió ecocardiográficamente y el 10% de esos pacientes demostraron hipertensión pulmonar a los 100 días del seguimiento es decir hay un subgrupo de pacientes que tienen enfermedad trombólica crónica persistente y que pueden desarrollar hipertensión pulmonar ahí se abren dos escenarios los pacientes que tuvieron un trombolismo pulmonar que nosotros vamos a tener que controlar sistemáticamente a los 3 y 6 meses con un ecocardiograma máxime si siguen con síntomas y máxime si tuvieron disfunción del ventrículo derecho en la internación en el ecocardiograma y ahí habrá que evaluarlos con ecocardiograma de control y eventualmente otros estudios de imagen y los pacientes que no tuvieron trombombolismo y no tuvieron tromboprofilaxis pero que están en la casa y tienen síntomas respiratorios persistentes hay que abrir el paraguas y eventualmente aparecen y están apareciendo pacientes que hacen trombombolismo en la evolución y hay que estudiar para ir terminando entonces yo diría que hay 3 grandes periodos un periodo posagudo luego de la infección aguda de fragilidad de los enfermos donde aparecen las sobreinfecciones o el trombombolismo pulmonar las sobreinfecciones micóticas y bacterianas como se ha descrito un segundo periodo donde antes de las 12 semanas y en ese periodo hay alteraciones intersticiales o enfermedades trombombólicas no resueltas que pueden llevar al paciente si no las tratamos y no estamos atentos a complicaciones irreversibles como la fibrosis pulmonar la hipertensión pulmonar trombombólico para terminar entonces habría que identificar los pacientes de riesgo como yo les decía de estas complicaciones hay que hacer una evaluación clínica funcional e imaginológica donde la clínica y el elemento de saturación y disnea hay que centrarlo y jerarquizarlo hay que programar para que estos pacientes puedan rehabilitarse hacer por lo menos ejercicio en su casa programado hay que identificar entonces y tratar las lesiones que puedan ser potencialmente reversibles y por último veremos cómo en el futuro podemos tratar las secuelas definitivas que puedan dejar esta enfermedad muchas gracias a todos Álvaro justo en el día de ayer la sociedad y la cátedra de neumología terminamos después de tres meses de trabajo duro unas recomendaciones para el seguimiento respiratorio de estos pacientes que si bien está dirigido sobre todo a neumólogos es muy útil también para los internistas y los médicos de asistencia primaria por lo cual los vamos a difundir y los invitamos a leerlos si ustedes quieren gracias a todos buenísima la presentación Pablo clarísimo realmente muy importante todo lo que has jerarquizado y lo mostraste de una manera muy práctica realmente y es efectivamente lo que estamos viendo ¿verdad? así que los invito a pensar alguna pregunta después para Pablo ahora pasamos a la segunda presentación que es la doctora Lucía Florio Lucía muchas gracias por participar y adelante bueno buenos días nuevamente muchísimas gracias a Álvaro y a Victoria por la posibilidad de compartir este tema que en realidad que la verdad es que nos ha preocupado mucho durante todos estos meses y hemos tratado de aprender y de resolver las situaciones que nos han aparecido y lo cierto como bien dijo Álvaro al principio y Pablo también tenemos muchas más dudas que certezas respecto a las complicaciones y las secuelas del COVID-19 y un poco repasando cómo es la afectación de la enfermedad aguda recordar que los mecanismos de afectación cardiovascular son variados y la interrelación entre la enfermedad entre la enfermedad COVID y las enfermedades cardiovasculares son bien complejas por un lado las enfermedades cardiovasculares como ustedes bien saben representan un grupo de pacientes con comorbilidades que han demostrado tener mayor susceptibilidad y mayor severidad en la infección de COVID-19 esto llevó también a pensar que los tratamientos que estos pacientes estaban recibiendo fundamentalmente los inhibidores de la enzima de conversión los IECA y los SARA2 podrían estar involucrados y llevó en algunos casos a aconsejar la suspensión de estos tratamientos lo que a la larga demostró que no era adecuado y que en realidad empeoraba la evolución de la enfermedad y la afectación principalmente del corazón del miocardio lo que es la injuria miocárdica aguda es lo que marca el factor pronóstico y evolución de la enfermedad más importante esta injuria miocárdica puede verse por varios mecanismos entre los cuales voy a destacar la infección viral directa que es un mecanismo que está presente pero capaz que no es el más importante también hay mecanismos inflamatorios no infecciosos involucrados de tipo inmunológico vinculados a la reacción inmunológica el estado protrombótico al cual están sujetos estos pacientes que puede llevar a la presencia aumentada de síndromes coronarios agudos o también a la presencia de síndromes coronarios agudos en el contexto de la enfermedad COVID y este edema esta inflamación miocárdica genera el sustrato para la aparición de arritmias la cual también está favorecida o puede estar favorecida por los tratamientos farmacológicos que se pueden intentar o que se intentaron para el tratamiento de la enfermedad que generan también arritmias por fundamentalmente por prolongación del intervalo cuté entonces este tener presente que la injuria miocárdica es el predictor independiente más importante desde el punto de vista cardiovascular de mortalidad en el COVID agudo pero también es un marcador de pronóstico y la posibilidad de secuelas a largo plazo pero el impacto de la pandemia en términos generales en las enfermedades cardiovasculares va mucho más allá de lo que es la infección en sí misma como ya decíamos por el riesgo que presentaron los que presentan los pacientes con la enfermedad cardiovascular crónica respecto a la infección aguda y las implicancias terapéuticas que esto tiene pero también porque se afectó en forma más o menos importante la asistencia de los pacientes portadores de enfermedades cardiovasculares crónicas y enfermedades cardiovasculares agudas fundamentalmente el infarto agudo de miocardio que durante la pandemia y debido a la emergencia sanitaria hemos visto que en el mundo en Uruguay y en el mundo que hubo un retraso en las consultas de estos pacientes con entonces nos estamos enfrentando a infartos agudos de miocardio que están recibiendo la reperfusión tardía o no están recibiendo tratamiento de reperfusión aumento de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en domicilio y con respecto al tratamiento tardío del infarto agudo de miocardio con superdesnivel del ST esto sabemos que lo que hace es aumentar la morbi-mortalidad cardiovascular aumentar los pacientes que tengan como secuela del infarto de función sistórica y por lo tanto insuficiencia cardíaca en el futuro entonces como decíamos en realidad tenemos muchas más dudas que certezas en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es un poco la mezcla de qué es lo que estamos viendo en la asistencia cardiológica y qué es lo que podemos esperar a futuro algunas cosas las esperábamos y se están confirmando que las estamos viendo y algunas cosas todavía no tenemos las certezas que vaya a pasar pero sí sabemos que hay una afectación de la adherencia a las medidas farmacológicas y no farmacológicas en prevención cardiovascular esto no es posible generalizar en realidad hay pacientes que en el en el aislamiento y en el contexto de la emergencia sanitaria se han vuelto muy muy adherentes a las medidas de prevención cardiovascular tanto higiénico dietéticas como las farmacológicas y otros en realidad que las han abandonado completamente ya sea por 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 excusa digamos por falta de acceso a los servicios de salud o por el motivo que sea y esto va a tener consecuencias en el futuro sin duda como les decía esperamos un aumento de las cardiopatías con disfunción sistólica por la repercusión tardía o la no repercusión de los infartos agudos de miocardio con su predesnivel del ST estamos viendo un aumento de la mortalidad del infarto en domicilio y un aumento de los paros cardiorespiratorios en domicilio en la etapa pre-hospitalaria un aumento de la mortalidad cardiovascular por retraso en las oportunidades del intervencionismo quirúrgico hipercutáneo esto me estoy refiriendo a variadas patologías cardiovasculares pero particularmente en los que son las cardiopatías estructurales por valvulopatías que tienen su oportunidad específica su mejor oportunidad para tratamiento intervencionista y que están viendo retrasadas sus oportunidades podríamos esperar en el futuro próximo un aumento de la incidencia de muerte súbita como secuela de los síndromes coronarios agudos que quedaron sin tratar o no óptimamente tratados pero también como secuela de la miocarditis por COVID y no menos importante ya lo estamos viendo un aplanamiento en la curva de entrenamiento cardiológica particularmente en lo que se refiere a las técnicas aplicadas de la cardiología que necesita una práctica y una curva de entrenamiento específica y esto ya nos está llevando a una disminución de la oferta asistencial cardiológica superespecializada pero vayamos a las secuelas cardiovasculares de la COVID-19 propiamente dicho y en este sentido como ya lo mencionó Pablo anteriormente los pacientes que cursaron la COVID y sobre todo COVID moderada grave pueden quejarse de fatiga que esa fatiga puede estar vinculada a patología respiratoria muscular muchas veces pero también a insuficiencia cardíaca se pueden quejar de dolor torácico persistente arritmias arritmias de distintos mecanismos vemos una prevalencia más importante de fibrilación auricular vinculada a fibrosis de la pared de la aurícula y también por mecanismos inflamatorios muerte súbita por arritmias ventriculares complejas y fibrilación ventricular y como secuela de la miocarditis la fibrosis miocárdica y la presencia de cardiopatía dilatada con disfunción sistólica y insuficiencia cardíaca resultante pero no es solo sobre el miocardio en el cual podemos tener complicaciones sino que también podemos tener complicaciones vasculares y vemos vasculitis post-COVID de pequeño vaso y de grandes vasos sobre todo en los niños con síndrome de Simil-Kawasaki por el mecanismo de la enfermedad vinculado también al tratamiento farmacológico al uso de los corticoides pero por efecto aumentado fundamentalmente de la angiotensina 2 que como sabemos es vasoconstrictora profibrótica podemos vivir una situación de aterogénesis acelerada estos pacientes también tienen afectación del sistema autonómico algunos pueden presentarse con hipotección ortostática bastante molesta y con taquicardia sinusal inapropiada y como dijimos y como ya dijeron trombombolismo venoso y podemos encontrarnos con trombombolismo pulmonar y las consecuencias crónicas de esta situación pero vayamos a la injuria cardíaca que es la complicación digamos la situación cardiovascular más importante que está presente en el 20 y 30% de los hospitalizados por COVID-19 y como dijimos es un predictor de mortalidad ¿qué pasa a largo plazo con aquellos pacientes que tuvieron una miocarditis por COVID-19? en realidad no tenemos ninguna certeza de qué es lo que pasa a largo plazo con estos pacientes no lo sabemos aún pero tenemos experiencia con otras miocarditis virales o de otras etiologías en lo cual sabemos que la miocarditis es un elemento de riesgo para presentar insuficiencia cardíaca es un elemento de riesgo sobre todo aquellos que quedan con fibrosis residual en el miocardio para desarrollar una cardiopatía dilatada en el futuro también esa fibrosis residual representa un riesgo aumentado de presentar arritmias arritmias ventriculares y muerte súbita porque generan el mecanismo anatómico para las arritmias por reentrada y entonces a los cardiólogos se nos presenta la preocupación del screening de la afectación miocardica post-COVID cómo hacerla y cuándo hacer ese screening cuando hacemos esa búsqueda de afectación cardíaca entonces en agudo obviamente los biomarcadores tienen un valor bien importante para evaluar la injuria miocardica y el aumento de las presiones intracardíacas a través de las medidas de troponinas y de BNP si estos biomarcadores están elevados hablamos de injuria aguda esa injuria aguda puede deberse de causa isquémico necrótica que como vimos podría estar presente es más probable que esté presente en la enfermedad aguda y se ve en forma asociada pero también puede ser la injuria por los otros mecanismos virales inflamatorios una vez que tenemos planteada la injuria cardíaca es obligatorio por supuesto la realización de un electrocardiograma y considerar otras formas de imagen cardíaca fundamentalmente el ecocardiograma y cuando queremos definir caracterizar tisularmente saber si tenemos edema pulmonar a ser diagnóstico de miocarditis la resonancia magnética cardíaca es el estudio indicado para resolver esta situación ahora qué pasa en la covalescencia una vez pasada la etapa aguda el screening de la afectación cardíaca se basa fundamentalmente muy importante en el interrogatorio del paciente en la pesquisa de síntomas cardiovasculares y el electrocardiograma y el ecocardiograma son los dos los dos exámenes un ecocardiograma con strain que como ustedes saben el strain es una técnica de la ecocardiografía que mide la deformación miocárdica y nos permite con mayor sensibilidad evaluar la afectación precoz de la contractilidad y nuevamente la resonancia magnética cardíaca con su capacidad de definir la presencia de evaluar la anatomía y la función cardíaca en general pero también de evaluar la presencia de fibrosis miocárdica con enorme valor fundamentalmente pronóstico pero también terapéutico y bueno con respecto a la afectación cardíaca la evidencia que tenemos es bastante bastante pobre y de los estudios muchos de los estudios que evaluaron la afectación cardíaca post-COVID se basan en justamente en la resonancia magnética cardíaca por su alta sensibilidad para evaluar la afectación miocárdica en este estudio este es un estudio observacional retrospectivo que se hizo en China con 36 pacientes recuperados de COVID-19 que usaron una enfermedad moderada grave y que tuvieron afectación cardíaca se les realizó una resonancia magnética cardíaca 47 días o sea un mes y medio después del alta que estaríamos dentro de los plazos del COVID persistente o del long COVID pero la cuestión es que un mes y medio después del alta de su enfermedad con afectación cardíaca en un 58% de estos pacientes tenían hallazgos anormales y estos hallazgos anormales eran de consideración o sea estos pacientes tenían evidencia de miocarditis persistente por la presencia de edema por la presencia de fibrosis de distribución no isquémica y difusión sistólica del ventrículo derecho que podríamos discutir por qué estaba esta difusión sistólica del ventrículo derecho si era secundaria a hipertensión pulmonar y a la afectación pulmonar respiratoria o era una afectación directa de la pared del ventrículo derecho destaco que estos pacientes no presentaban significativamente difusión sistólica del ventrículo izquierdo entonces a partir del estudio anterior y en realidad a mí durante toda la pandemia me surgió la preocupación de qué pasaba con los deportistas porque yo veía y estamos viendo en la televisión que siguen los campeonatos los deportistas se están preparando para las olimpiadas ahora en Japón son jóvenes sanos y deportistas y muchos en realidad cursaron la enfermedad lo estamos viendo todos los días cada vez que hay un partido nos enteramos que tres cuatro un partido de fútbol me estoy refiriendo tres cuatro futbolistas no juegan porque están cursando la COVID tres semanas después los vemos que vuelven y que están compitiendo con la exigencia del deporte con qué eso significa y a mí realmente me genera una enorme inquietud porque si estos pacientes cursaron una miocarditis a bajo ruido en forma subclínica tuvieron una afectación cardíaca realmente en estado de inflamación del miocardio se están enfrentando a un desafío deportivo lo que están haciendo es poniendo en riesgo la posibilidad de un remodelado miocárdico que sus corazones se dilaten que entren en difusión sistólica el desarrollo de insuficiencia cardíaca pero sobre todo lo que más me preocupa que están en un riesgo aumentado de arritmias ventriculares complejas y de muerte súbita entonces me resultó muy interesante este este estudio también es un estudio observacional retrospectivo con 26 deportistas de diferentes deportes eran atletas olímpicos y del equipo nacional y las grandes ligas de fútbol béisbol y básquetbol de Polonia en el cual esta es una corte pequeña pero de pacientes jóvenes todos deportistas 24 años que habían cursado la COVID-19 sin síntomas o con síntomas leves y sobre todo no habían tenido síntomas de afectación cardiovascular a estos pacientes los estudiaron 32 días después del alta un mes después del alta y todos tenían electrocardiograma y troponinas normales o sea que al mes ninguno tenía evidencia de injuria miocárdica y se les realizó la resonancia magnética cardíaca que nos encontramos que ninguno de estos pacientes tenía evidencia de miocarditis cumplía criterios de miocarditis ni aguda ni subaguda ninguno cumplía esos criterios sin embargo uno de cada cinco que no es despreciable tenían hallazgos anormales en la resonancia magnética cardíaca destacando pelicarditis con derrame pericárdico leve también derrame pleural leve persistente cuatro de estos pacientes tenían criterio de edema border o sea tenían cuantificando la cantidad de edema miocárdico tenían criterios border que no cumplían criterios de miocarditis pero que en un contexto realmente de una miocarditis confirmada de cualquier otro paciente yo me encuentro con esta situación de pacientes con edema border yo planteo que que están en una etapa subaguda o en una convalescencia digamos de una miocarditis y uno de los deportistas tenía evidencia de congestión pulmonar o sea de insuficiencia cardíaca pese a que no había manifestado síntomas pero entonces nos encontramos que en los deportistas sanos hay una serie de de hallazgos digamos anormales que nos ponen por lo menos en la preocupación acerca de la pesquisa de la afectación cardíaca en los post-covid y fresquito de hace tres días este trabajo que con muchas fortalezas metodológicas porque este trabajo fue realizado de forma prospectiva con un intento de disminución de sesgos conmachado de los pacientes de los sujetos que participaron en el cual se estudiaron 734 trabajadores de la salud que vivieron la primera ola covid en londres se les hizo a estos pacientes a estos sujetos se les hacía seguimiento con hisopado semanalmente entonces al finalizar este seguimiento se seleccionaron aquellos que cursaron que dieron hisopado positivo en realidad y que se presentaron sin síntomas o con síntomas leves un total de 74 sujetos que fueron comparados con 75 sujetos que se mantuvieron cero negativos se les realizaron se les compararon según parámetros clínicos presión arterial frecuencia cardíaca por laboratorio sobre todo por dosificación de troponinas y NT pro BNP con ecocardiograma se les estimó la fracción de ejección del ventrículo izquierdo y el extraño longitudinal global y se compararon según la resonancia magnética cardíaca por la presencia de fibrosis edema pulmonar marcador de hiperemia y medida del espacio extravascular y que es lo que encontraron que no había diferencias entre los que fueron cero positivos y los que fueron cero negativos con lo cual a partir de este trabajo si hubo hallazgos anormales pero distribuidos igualmente en las dos poblaciones por lo cual podemos pensar que aquellos pacientes que cursaron la COVID-19 leve y sin síntomas cardiovasculares no tendríamos no tendríamos por qué esperar afectación cardíaca o cardiovascular de futuro entonces para finalizar qué son las cosas que sabemos o que pensamos que sabemos y que vamos a ir afinando en el futuro que en cuanto a los deportistas que cursan la COVID sería conveniente esperar el reintegro de la actividad deportiva retrasarlo al menos 3 a 6 meses y que este reintegro sea luego de tener troponinas electrocardiograma y ecocardiograma normal previo o al menos un ecocardiograma torácico común normal previo que en los pacientes que cursaron la COVID-19 con síntomas cardiovasculares amerita la realización de un screening de afectación cardíaca con electrocardiograma y ecocardiograma entre el mes y los tres meses al alta y que esto lo tenemos que repetir a los seis meses si estos estudios son anormales sería conveniente completar la evaluación con resonancia magnética cardíaca si hay persistencia de la difusión sistólica y hallazgos anormales y sobre todo de difusión sistólica más allá de los seis meses considerar en estos pacientes por supuesto el tratamiento específico de la difusión sistólica pero la inclusión en un plan de tratamiento a largo plazo de insuficiencia cardíaca en cuanto al screening de la afectación cardíaca en las grandes poblaciones de covid asintomático leve parece no ser necesaria y finalmente como ya lo dijo Pablo Curbelo los programas de rehabilitación son muy importantes en estos pacientes con afectación miopat de los músculos y respiratorios pero no menos importante es incluir en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y difusión sistólica incluir en programas de rehabilitación cardiovascular específicos en cuanto a la terapia para la disautonomía que puede llegar a ser quizás no grave pero sí muy molesta considerar el uso de beta bloqueantes a bajas dosis para los pacientes que queden con taquicardia sinusal inapropiada y no olvidar que nosotros en cardiología para el tratamiento de las arritmias utilizamos mucho la miodarona la precaución en el uso de aquellos pacientes que tengan afectación pulmonar secuelta bueno por acá quedamos muchas gracias bárbaro lucía excelente muy clara la presentación este así que abriríamos ahora una instancia de preguntas este no sé si alguna se ha generado por el chat pregunta de la esfera de las presentaciones de pablo y lucía dirigidas a ellos este si no ahora con victoria nos preguntábamos no sé la experiencia que tienen ustedes pero nosotros en general no le hacemos a todos los pacientes que ingresan troponinas realmente es algo que nos quedamos pensando acá con victoria si deberíamos hacerla en realidad es verdad que hemos visto pacientes que se van de alta y que reingresan con falla cardíaca con tema pulmonar y con falla sistólica este pero a vos te parece lucía que que valdría la pena entonces en la evaluación inicial de los que estamos hospitalizando por lo menos porque me queda claro que esos pacientes que deportistas que tuvieron COVID y que cruzaron en la casa nadie les debe haber hecho una troponina ni ningún examen del otro mundo habrán cruzado casi que sin exámenes incluso sin radiografía de tórax probablemente muchos de ellos pero de los que ingresan te queríamos preguntar qué opinión te merece porque es una cosa interesante para incorporar a la práctica clínica gracias sí es exacto lo que lo que decís Álvaro tal cual sí de acuerdo a lo que lo que estuvimos leyendo y a la experiencia es que los pacientes que ingresan con un COVID moderado o grave o sea en realidad los que ingresan los que no están en domicilio y todos los que cualquiera todos los que tengan algún síntoma cardiovascular ameritan tener una dosificación de troponinas y de y de y de BNP de prepti o natriolético cerebral ya sea NT pro BNP o BNP sí como pesquisa de injuria cardíaca ese es el es el objetivo digamos perfecto como para ponernos alerta de lo que pueda ocurrir después con ese miocardio este porque tiene un valor predictivo negativo alto o sea si es normal el ingreso realmente nos podemos quedar además fíjate que un tercio de los pacientes que ingresan tienen injuria miocárdica no es poco ¿no? no es poca cosa exactamente es un parámetro interesante y si es negativo de alguna manera nos tranquiliza a futuro y si es positivo nos obliga a poner la lupa encima eso es bien hay una pregunta para Pablo si los corticoides similados tienen algún rol en el tratamiento luego de la infectológica ok Pablo porque ahora hay unos trabajos que que han mostrado perdón que han mostrado hay dos publicaciones creo yo capaz que hay una más porque esto es como una máquina de producir cosas una que salió en Lancet que es un trabajo con 76 y 76 casos que de alguna manera el objetivo era ver si prevenía el daño a largo plazo el uso precoz de corticoides inhalados y acá te están preguntando los colegas otra mirada o sea que es luego si de alguna manera tienen algún rol seguramente se están refiriendo en disminuir las alteraciones en las pruebas funcional respiratorias en los síntomas etcétera ¿no? no hay evidencia excepto que el paciente tenga patología obstructiva crónica sea asma o EPOC y esté sometido a corticoides inhalados ese paciente por supuesto debe mantener optimizado el tratamiento y no sacarlo al contrario mantenerlo durante todo el periodo de la enfermedad todos los periodos digamos de los corticoides en sí inhalados para tratamiento de la fase aguda o subaguda no hay evidencia como vos decías de que sea beneficioso pero lo claro es que si bien los pacientes asmáticos y con EPOC no tienen mayor incidencia o no están en las poblaciones de riesgo más importantes para COVID aunque sí están en los grupos de riesgo lo que sí se sabe es que tienen un COVID mucho más severo o sea que en realidad lo que hay que tratar de tener estos pacientes bien controlados para que si tienen una enfermedad por COVID el impacto sea menor desde el punto de vista respiratorio pero no hay ninguna contraindicación tampoco porque hay gente que ha pensado es una infección viral me tengo que sacar los corticoides inhalados y eso hemos insistido y hay pacientes que nos han preguntado y hay que insistirle al paciente que no que debe seguir utilizando sus inhaladores como siempre Pablo con respecto a los pacientes que requirieron oxígeno alto flujo ventilación mecánica es claro o es un poco más claro cómo tenemos que seguir estudiándolos y cómo tenemos que hacer el seguimiento más a largo plazo aquellos pacientes que tienen una neumonia leve que cursaron en domicilio ¿hay algún factor de riesgo o algunas características de los pacientes que hagan que tengamos que seguirlos también más de cerca obesidad por ejemplo o enfermedad pulmonar previa? No no hay no hay factores clínicos ni biomarcadores que predigan qué pacientes van a seguir con patología intersticial persistente o patología pulmonar persistente pero sí te vuelvo a jerarquizar el tema de los síntomas es decir ningún paciente debería seguir con disnea por más leve que sea y por más ambulatoria que sea su neumopatía si el paciente sigue con disnea si no tiene comorbilidad respiratoria previa enfermedad obstructiva previa ni nada evidentemente algo está pasando y hay que evaluarlo capaz que no con la intensidad inicial de un paciente que estuvo en CTI pero hay que evaluarlo y yo te diría que lo que centra cada cosa es el síntoma la persistencia de síntomas y saber que el paciente con neumonia leve queda con broncopasmo aunque no haya tenido no se olviden que los virus dejan inflamación de la vía aérea y dejan también broncopasmo persistente a veces clásicamente nosotros hemos visto que el asma puede empezar en la edad más o menos adulta vinculado una infección viral y ahí empieza la historia del asma a veces de los enfermos o sea que hay que cuidar muy bien y capaz que el estudio de esos enfermos es más fácil porque simplemente con una espirometría no precisas un estudio de función pulmonar muy importante y el tratamiento broncodilatador que siempre debe requerir corticoles inhalados Lucía Sofía Agriot pregunta si los biomarcadores cardíacos deben repetirse de forma evolutiva durante la hospitalización ¿qué opinas de eso? Los pacientes que se presentan con troponinas negativas creo que no que no amerita hacer un control y en aquellos que tuvieron positivos que quizás hacer una curva así por lo menos al alta tener una noción de la presencia de injuria aguda o no perfecto perfecto muy claro muy importante estas cosas que han comentado los dos y después el grupo Pablo de pacientes con neumonio organizada que eso hemos visto varios ya realmente que nos queda la duda si ponerle corticoides o no es un grupo vos dijiste muy claramente hay que individualizarlo es caso a caso pero qué grupo difícil de elegir ese porque quedan con secuelas respiratorias y claro uno tiene la expectativa descartamos la sobreinfección o la co-infección y con lavado o con lo que sea o como sea no había casos en esto pero digo cuando llegamos a la conclusión de que es inflamatorio post-covid es un grupo difícil ese de identificar ¿no Pablo? Totalmente de acuerdo y eso es lo que se plantea por eso se plantean todos lados individualizar en estos casos es muy muy difícil porque uno la historia natural de esta enfermedad es de alteraciones para equimatosas pulmonares de resolución lenta como yo te decía entonces nadie sabe todavía cuáles son los pacientes que tienen resolución lenta y van a ir a la mejoría de la curación y cuáles son los que siguen con alteraciones inflamatorias persistentes y van eventualmente a la fibrosis de los que siguen con alteraciones inflamatorias persistentes con o sin tratamiento corticoideo pueden mejorar y un porcentaje bajo por lo que se está viendo iría la fibrosis de esos pacientes solo el 5% se dice en algunos estudios que son muy cortos y como te decía a corto plazo parecería que seguirían con fibrosis igual en el impacto global de la enfermedad como la prevalencia está siendo cada día más alta como todos sabemos esto puede generar sobrecargas como decía Lucía en la parte de seguimiento cardiovascular en la parte de seguimiento respiratorio o sea que nos obliga a tomar tratar de individualizar qué enfermos estudiar más pero no quedarnos nunca con un paciente sin evaluar si está en la casa con la mínima de saturación al esfuerzo o está con disnea persistente esos pacientes hay que evaluarlos sí ambos nombraron el trombombolismo pulmonar y la enfermedad trombombólica venosa como grandes complicaciones de esta infección a veces está como más claro digamos aquellos pacientes que tenemos que hacer tromboprofilaxis con dosis estándar o con dosis moderadas la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿cuánto tiempo después de que el paciente se va de alta de cuidados moderados tenemos que mantener la tromboprofilaxis para evitar estas complicaciones? hay algunos lugares que dicen siete días después de la descarga si mantiene los factores de riesgo si no a ver si tienen alguna experiencia en esto no sé de nada que esté ya definido con respecto a ese tema por nada por sentido común y criterio clínico lo mantendría por lo menos mientras esté la situación de digamos de quietud digamos del paciente que no se esté movilizando y estamos hablando de tromboprofilaxis en ausencia de evento trombólico previo porque si no por lo menos mantenerlo por seis meses de acuerdo totalmente creo que el tema es individualizar como decía Lucía y algunos pacientes quizás la tromboprofilaxis si tiene factores de riesgo añadidos tiene que ser más de los diez días quince días que el paciente está medio semipostrado o está rehabilitándose la parte muscular digamos por eso hay que insistir en la movilización precoz en el ejercicio porque eso también minimiza estas complicaciones genial pero sobre esto en particular creo que está Federico Roca conectado y Federico ha estado revisando este tema me consta tanto para la clínica nuestra como para este servicio donde trabajamos y hemos tratado de ordenar un poco esto Fede ¿qué opinás de eso de Federico? buenos días ¿qué opinás un poco del tema de la continuidad un poco como decían los compañeros creo pero ¿qué opinión te mereces? buen día para todos en realidad no abro la cámara disculpen porque estoy en casa no un poco con respecto a eso sí digamos evidencia de peso no hay lo que hay es recomendación de panel de expertos y las distintas guías mencionan distintos tiempos posterior al alta del paciente en realidad entre hasta que termine la la movilidad reducida desde eso hasta seis semanas es lo que está lo que está en las distintas guías y ahí va en función de distintos parámetros por un lado si fue obviamente que a los pacientes que le hacemos tromboprofilaxis en general en su mayoría son pacientes que estuvieron internados los que tenemos ambulatorios son muy pocos identificados los que están con internación domiciliaria esos serían muy pocos los que se hacen tromboprofilaxis y va sobre todo ahí en ambulatorio los que están con internación domiciliaria dentro de los internados a todos y después posterior al alta ahí va en función de si este fue un paciente si el COVID fue severo o sea si fue una neumonitis severa si los parámetros inflamatorios este estuvieron muy elevados más de seis veces el valor normal y sobre todo lo más importante es si agregan además de la infección aguda si agregan algún otro factor de riesgo de enfermedad trombólica mayor y ahí está los pacientes que tienen un cáncer activo los pacientes que además tienen inmovilización por alguna otra causa si tienen paraparecia los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad trombólica previa que tuvieron una trombosis genosa profunda se asocian a alguno de esos factores de riesgo o si tuvieron un COVID severo con ingreso a a a intermedio CTI ahí se plantea extender un poquito más la tromboprofilaxis de cuatro a seis semanas ya le digo que las distintas guías dicen distintos tiempos o sea y es recomendación de expertos más que evidencia este pero varían en función de eso el concepto es si agregan algún otro factor de riesgo como es cáncer inmovilización mantenida o si agregan el antecedente de enfermedad trombombólica trombofilia hacer una tromboprofilaxis extendida que sería de cuatro a seis semanas si perfecto te preguntan acá de los obesos que pensás pregunta Isabel Fernández este los obesos son un grupo de riesgo identificado donde se plantea eventualmente si bien sin mucha evidencia pero con un índice de masa corporal mayor a 30 se plantea eventualmente hacer una tromboprofilaxis ajustada al peso este porque aparecen como un grupo de riesgo especial también es un en alguna guía lo recomiendan como elemento para extender la profilaxis de cuatro a seis semanas con mismo criterio de ser un factor de riesgo importante excelente muchas gracias y hay una pregunta última y pasamos al segundo módulo para Lucía que es de si las miocarditis llevan algún tratamiento específico o si se está probando algún tratamiento específico decía eso la pregunta ahora se me bajó el chat pero decía eso la pregunta gracias en realidad no hay ningún tratamiento específico para la miocarditis por COVID por extensión con otras miocarditis se puede considerar el uso de corticoides que en realidad estos pacientes algunos ya están recibiendo por motivos respiratorios corticoides pero no hay no hay nada no hay ninguna evidencia de tratamiento específico para la para la miocarditis COVID más allá del tratamiento si de las consecuencias el tratamiento de las arritmias que podemos encontrar por supuesto de la insuficiencia cardíaca perfecto bárbaro muchísimas gracias Lucía y Pablo entonces por este primer módulo y ahora pasamos al segundo módulo y le damos una palabra a Andrés Galle Andrés Galle Saavedra así que adelante bueno buenos días gracias gracias al proyecto ECO en general y a los doctores Danza y Franches por la invitación a participar en esta jornada es un placer además compartir con los exponentes bueno desde la perspectiva de la neurología vamos a hablar sobre las complicaciones y secuelas que se pueden ver de la infección por este virus algunas palabras iniciales el SARS-CoV-2 como lo destacaba como lo destacaba Álvaro al principio de la presentación es un patógeno esencialmente respiratorio esto no quiere decir que no puede dar problemas que de hecho los da en múltiples paréntimas pero al ser un patógeno principalmente respiratorio digamos que como quien dice el Messi de estas presentaciones es Pablo Puruelo y nosotros podemos ser los números cinco los defensas raspadores que de vez en cuando metemos algún gol pero que ayudamos también a todo el equipo ¿por qué digo esto? porque el SARS-CoV-2 puede infectar directamente otros paréntimas como de hecho está demostrado en el sistema nervioso central pero también puede afectarlos y creo yo que la parte neurológica es lo que más repercusión tiene afectarlos indirectamente por una serie de mecanismos que vamos a dar rápidamente en las siguientes diapositivas así que como concepto general la mayoría de las complicaciones neurológicas se dan por repercusión indirecta del virus sobre el paréntima cerebral o del sistema nervioso central hablando más en general o también periférico incluso muscular como vamos a ver después el target típico de pacientes con complicaciones neurológicas son pacientes graves con estancias hospitalarias prolongadas más si son de CTI pacientes de mayor edad y que tienen más comorbilidades previas algo similar a lo que se da en los otros paréntimas esto se repite en los pacientes neurológicos esto no consta de que puedan igual haber complicaciones neurológicas en pacientes que tuvieron un COVID leve o leve moderado que de hecho las hemos visto y algunas de ellas son las que más se describen en lo que se llama long COVID el espectro de las complicaciones neurológicas que se pueden dar durante y persistir posteriormente en la infección por SARS-CoV-2 están escritas ahí las leves están descritas como cefalea vértigo anosmia y trastornos del sabor trastornos atencionales que en el en el long COVID se le ha denominado coloquialmente niebla mental y que después vamos a profundizar y después están las complicaciones severas encefalopatías la neuromiopatía del crítico en general pero que parece tener cierta especificidad para la infección por SARS-CoV-2 el ACV los fenómenos inmunomediados del sistema nervioso como la encefalomielitis aguda diseminada o la mielitis transversa aguda polirradiculoneuropatía como puede ser el síndrome Guillain-Barré y sus variantes ataxia cerebelosa miocitis radomiólisis epilepsia todas estas complicaciones ustedes las pueden ver en las diferentes etapas algunas se ven solamente en el post-COVID o en el long COVID otras se ven exclusivamente en la fase aguda del COVID pero esas que se ven en la fase aguda del COVID a veces dejan secuelas y pueden acompañar al paciente en su fase a largo plazo y determinar secuelas que quizás no forman parte de la definición del long COVID pero que igualmente son secuelas neurológicas significativas que descienden en el nivel de funcionalidad previo de los pacientes esta diapositiva no se asusten es como para ingresar al tema y vamos a ir destacando las cosas más importantes que pueden sufrir los pacientes a largo plazo luego de esta infección de la revisión de la literatura que hice para esta presentación como decía Álvaro esto es una explosión de publicaciones estas son las tres que me parecieron que mayor sintetizaban la evidencia actual de las complicaciones neurológicas dentro y luego del COVID particularmente la que más se centra en las secuelas a largo plazo es esta última que se publicó en Lancet Neurology en Lancet perdón de psiquiatría en el 2021 que abarca las complicaciones neurológicas y neuropsiquiátricas del COVID en la diapositiva final les dejo la cita completa para los que quieran ingresar como muchas o la mayoría de las publicaciones de COVID están de acceso abierto para la revisión al que le interese ¿cuáles son los mecanismos por los cuales el COVID afecta al sistema nervioso central y periférico? y hay varios hipoxia, trombosis tormenta inflamatoria invasión viral directa y fenómenos inmunomediados todos estos pueden estar jugando en la fase aguda en el COVID grave y algunos de ellos como dijimos previamente pueden persistir en el periodo crónico y el ejemplo típico es un ACV en un paciente con COVID que le puede dejar secuelas como vamos a ver posteriormente y lo pueden incluso acompañar durante toda la vida en el COVID leve los mecanismos que más se dice que pueden generar secuelas o formar parte del long COVID son la invasión viral directa y los fenómenos inmunomediados el COVID el SARS-CoV-2 perdón tiene la potencialidad de infectar directamente al sistema nervioso central este es un estudio alemán muy bueno que es un estudio clínico patológico que examinó los cerebros el encéfalo de casi 50 pacientes que fallecieron por COVID y demostraron que el virus está presente en el sistema nervioso central principalmente dentro de un concefali sin embargo demostrado que los sitios donde más se concentraba el virus no necesariamente se correlacionaban con los mayores cambios inflamatorios trombosis y daño cerebral por lo tanto parecería ser y en esto todos estamos aprendiendo que la invasión viral directa por el SARS-CoV-2 no es el mecanismo principal para daño en el sistema nervioso eso también va de la mano con el hallazgo de pacientes con encefalopatía durante la fase aguda del COVID donde si se hace punción lumbar y se busca el virus SARS-CoV-2 en general no se encuentra si bien hay descripciones de que se encuentran en general no se encuentran así que parecería que de los mecanismos que habíamos hablado hoy la invasión viral directa si bien puede tener un rol no sería el rol principal pero vamos a ir un poco más al motivo de la charla de hoy que puede persistir en el tiempo desde el punto de vista neurológico en los pacientes con COVID en el estudio este que les mostré hoy que tenía como 240.000 pacientes en un seguimiento a 6 meses post-COVID los síntomas más frecuentes eran la cefalea la fatigabilidad el trastorno tensional y la niebla mental o las disfunciones sensoriales del olfato y del gusto y quiero hablarle un poco de cada una de ellas la cefalea podía ser o un agravamiento de la cefalea previa paciente que tenía una cefalea tensional por ejemplo previa que luego del COVID se hace crónica o la aparición de una cefalea nueva en un paciente que previamente no la tenía el fenotipo más común de cefalea es el tensional la buena noticia es que la cefalea tipo tensional cuando es crónica muy permanente y requiere de antiinflamatorios no esteroideos en forma muy muy continua que puedan generar efectos secundarios tiene tratamiento existen tratamientos preventivos los pacientes muchas veces marchan muy bien con el tratamiento preventivo por unos meses después ese se puede ir retirando gradualmente y muchas veces los pacientes permanecen sin cefalea o con muy escasa cefalea que calma con tratamientos puntuales para las crisis y no se necesita en general un tratamiento crónico todos tenemos pacientes que requieren tratamientos permanentes pero muchas veces ese no es el caso la fatigabilidad como ya hablaron tanto Pablo como la doctora Florio Lucía es importante primero diferenciar esto es disnea o fatiga muscular y si es fatiga muscular ¿cuáles son las causas? es el desacondicionamiento físico en un paciente de edad anciano por la internación prolongada y por lo tanto su tratamiento es el reacondicionamiento físico con terapia física rehabilitación etcétera o esa fatiga es porque tiene un hipotiroidismo tiene anemia tiene un déficit de vitamina D tuvo una miopatía inflamatoria una rhabdomelitis durante la fase aguda del COVID porque cada una a cada una se le puede abordar de diferente forma y a veces en forma también holística digamos por varios aspectos algunos dicen que la fatiga también tiene una causa o juegan los problemas psicosomáticos que se ven luego del COVID y que seguramente posteriormente van a ser abordados por lo tanto el abordaje psicológico puede ayudar también en la fatiga otro problema que está descrito como leve y se ve muy frecuentemente en Long COVID Álvaro Ponía en el primer en las primeras diapositivas hasta 20% es el trastorno atencional el trastorno atencional en general el paciente lo describe en la consulta como una dificultad en concentrarse o dificultades en la memoria inmediata me dicen una cosa y al rato la estoy preguntando de vuelta ¿cuál es el problema ahí? el problema es discernir si es un trastorno de memoria genuino donde el paciente no puede consolidar los recuerdos y por tanto evocarlos posteriormente o eso se ve en encefalopatías más importantes degenerativas por ejemplo o vasculares o es un trastorno puramente atencional es decir el paciente no se concentra no atiende lo que se le dice y por tanto nunca lo guardó en la memoria y no lo va a poder evocar eso no es un trastorno genuino en la memoria sino es de la atención los neurólogos tenemos formas de darnos cuenta de si es atencional o amnésico genuino y los estudios neuropsicológicos pueden ayudar en ese sentido lo más descrito en el long covid es el trastorno atencional y lo más descrito es que vaya mejorando con los meses luego de cursada la convalescencia hay hay tratamiento para los trastornos atencionales el principal es la rehabilitación cognitiva pero que lamentablemente en Uruguay esto no tiene mucho desarrollo tiene escaso desarrollo y hay poca disponibilidad para acceder a los mismos hay algunos medicamentos que mejoran la atención que hay que poner muy bien en la balanza es utilizarnos o no porque muchos son pacientes añosos que tienen ciertas comorbilidades y estos fármacos por ejemplo el modafinilo pueden dar problemas de la presión arterial etcétera por lo tanto hay que balancear muy bien qué hacer y qué no hacer en estos pacientes pero en el long covid lo más frecuente es lo atencional y no la demencia que la demencia se puede ver como vamos a ver como vamos a decir posteriormente sino que más bien un trastorno atencional con tendencia a la mejoría pero a veces en estos sujetos no se se bajan varios escalones y no se vuelve a subir al nivel de funcionalidad previo que tenía otros trastornos que son muy descritos en el long covid pero que no son tan frecuentes se habla entre 5 y 10% es la persistencia de los trastornos sensoriales que sí se ven en forma muy frecuente en el covid agudo que es la disfunción del olfato y en menor grado del gusto ustedes saben que el sabor por las comidas por las bebidas depende del olfato y del gusto de los dos sistemas sensoriales básicos se integra en el sabor que tiene también un componente de más alta integración pero la pérdida del olfato si bien puede parecer leve la verdad que debe molestar bastante a largo plazo al que le toca quedar con una anosmia prolongada se da más o menos en un 5 a 10% de los pacientes tiene algunos tipos de tratamiento los fármacos tienen baja evidencia muchas veces hacen corticoides locales porque se plantea un mecanismo inmunomediado se han probado algunos otros medicamentos con bajo nivel de evidencia y existe por lo menos en la revisión que hice para esta charla rehabilitación sensorial del olfato donde la exposición en forma continua y prolongada repetida en el tiempo a determinados sabores puede mejorar el pronóstico funcional en general lo hacen los otorrinos laringólogos que se dedican a este tema y en un país chico como Uruguay yo la verdad que desconozco si hay alguno que se dedique a este nicho de tratamiento pero existe rehabilitación para esto este es el trabajo que les decía de los seis meses y ahora quiero pasar a las secuelas graves que puede tener el COVID luego de que la infección aguda pasó uno es el deterioro cognitivo significativo así que acá esto lo estoy dividiendo lo estoy separando de los trastornos atencionales que les decía previamente entonces les digo que el COVID si puede dejar un deterioro cognitivo significativo que la mayoría de las veces esto se da en pacientes que tenían deterioros cognitivos leves o moderados previamente y luego de la infección quedan con un deterioro severo pero también se puede ver en pacientes que no tenían deterioro cognitivo previo y tienen un COVID muy severo y que por factores que vamos a ver en los siguientes renglones pueden configurar un deterioro cognitivo severo incluso el grado de demencia en el deterioro influyen sobre todo factores indirectos recuerden ustedes que esto es una especie de sepsis viral y a diferencia de la sepsis bacteriana grave vos no le podés hacer antibióticos estamos haciendo medidas paliativas dando oxígeno dando corticoides dando anticoagulantes porque estamos haciendo eso para intentar paliar los mecanismos de daño directo que es la hipoxia la microtrombosis estos pacientes tienen trastornos cardiovasculares severos durante la estancia de CTI y parece no tener tanta influencia la infección viral directa en el deterioro cognitivo cuáles son los factores de riesgo para tener un deterioro cognitivo post-COVID están bastante bien estudiados sobre todo en este trabajo que les mostraba previamente se sabe que los pacientes que se tienen que hospitalizar por COVID y dentro de los que se hospitalizan los que se hospitalizan en CTI tienen mayor riesgo comparado a los pacientes que no se hospitalizaron para tener deterioro cognitivo el hecho de haber presentado una encefalopatía en la internación que lo más común es un síndrome confusional así que el hecho de haber tenido un síndrome confusional en la internación hace que esos pacientes sean más susceptibles a tener un deterioro cognitivo significativo en las semanas o meses siguientes de haber cursado la infección y también está demostrado que la edad avanzada y el deterioro cognitivo previo son factor de riesgo para una demencia post-COVID ¿qué más puede persistir en el tiempo? y yéndome de lo que es la fatiga post-COVID los pacientes pueden tener debilidad muscular plausible y evidente al examen físico y sobre todo eso se ve en las internaciones prolongadas de CTI lo que se ha denominado la neuromiopatía del crítico esto es una entidad que se conoce hace mucho tiempo y que tiene su etiopatogenia los problemas musculares y neuropáticos sobre todo de las internaciones prolongadas en CTI los factores principalmente involucrados son la inmovilidad pero también las digionías el uso de ciertos bloqueantes neuromusculares sobre todo los no despolarizantes que se utilizan mucho en estos pacientes la utilización de ciertos antibióticos la concomitancia sepsifacteriana estos pacientes también están sometidos a a compresiones nerviosas recuerden que la pronación que se utiliza la ventilación pronada expone a los pacientes a compresiones o a elongación de los plexos de los plexos brachiales de los nervios medianos radial y cubital así que puede haber debilidad de la mano y estas pueden ser severas los periodos prolongados los periodos prolongados en CTI son el escenario más común pero recuerden que esto no es exclusivo del CTI los pacientes añosos que ya venían con sarcopenia y baja movilidad previa que se internan aún en cuidados moderados y están unos días internados cuando salen de la internación tienen una declinación funcional que a veces lleva semanas en mejorar la diferencia la diferencia con los que ingresan a CTI que incluso pacientes jóvenes con buen estado muscular previo si están mucho tiempo en CTI pueden presentar la neuromiopatía de vuelta los factores de riesgo para esto son la hospitalización por COVID en general la internación en CTI en particular la encefalopatía también demostró que la presencia en cefalopatía demostró que es un factor de riesgo para neuromiopatía del crítico probablemente por un mecanismo indirecto de aumentar la estancia de internación y no directamente para contribuir en sí a la miopatía y la edad más avanzada también lo es pero esto puede pasar también edades más tempranas sobre todo en los pacientes de CTI esta neuromiopatía del crítico o la miopatía que se ve en pacientes que tenían mal acondicionamiento físico previo muchas veces requieren pedidos prolongados de rehabilitación de fisioterapia y muchas veces no se llega al estado basal que tenía el paciente previo a la internación esto hay que decírselos porque a pesar de que el paciente se recupere puede quedar con secuelas importantes por supuesto que puede haber afectación muscular por otras causas más allá de las extra neurológicas que mencionábamos previamente hay causas neurológicas que son las miopatías inflamatorias la rhabdomiolis y que se han descrito tanto inmunomediadas como no inmunomediadas se han descrito en la fase aguda del SARS-CoV-2 y pueden generar miopatía adicional a la miopatía del crítico que les describí previamente la relación con ataque cerebrovascular es muy importante pero hay algunas controversias en este tema el ataque cerebrovascular a diferencia de las dos que les mencioné anteriormente que se veían sobre todo en los COVID graves se puede ver también en los COVID no necesariamente críticos hemos visto en COVID moderados y también graves la concomitancia de ACV el ACV puede ser tanto isquémico y dentro del isquémico puede ser arterial o venoso es decir puede haber ACV arteriales o trombosis venosa cerebral y puede haber hemorragia cerebral por el propio proceso y por el tratamiento recuerden ustedes como decía hoy Federico todos los pacientes internados están por lo menos con dosis de isocoagulación de parinas y algunos están anticoagulados según la comorbilidad que tengas y eso los predispone a tener también hemorragias cerebrales si bien lo más frecuentemente descrito es la isquemia cerebral los factores involucrados en el ACV son principalmente indirectos también la hipoxemia que si uno lo piensa es una hipoxemia que va a afectar a todo el cerebro una hipoxia global y en general estos pacientes no tienen hipoxia global ¿por qué la hipoxemia puede dar trastornos focales o afectación selectiva en alguna parte del cerebro? recuerden que estos pacientes son añosos tienen arteriopatías previas y sitios donde hay una arteriopatía proximal si se le suma la hipoxemia puede dar un sufrimiento focal cerebral y estos pacientes muchas veces tienen hipoxemia muy importante si uno ve la gasometría estos pacientes son horribles la verdad incluso en pacientes que a veces se ventilan y no logran aumentar la PO2 el otro factor que se ha prestado mucha atención es la predisposición a trombosis tanto arteriales como venosas que se ve en estas infecciones que lo más estudiado es el trombopolismo pulmonar pero esto también se ve a nivel cerebral y se ve tanto a nivel de los grandes como de los pequeños vasos las microtrombosis solo se hace de la rama hay disfunción endotelial eso genera una disrupción de la barrera matoencefálica que puede dar diversos problemas tanto de isquemia como de como de morrajes la antiguo la población terapéutica ya la mencioné el que ocurra una se ve en la fase aguda del COVID puede dar una serie de secuelas algunas ustedes seguramente las tengan más presentes como una focalidad neurológica una hemiplegia una fascia esas muchas veces o no mejoran o mejoran lentamente pero también pueden dar un escalón negativo en la cognición por infartos estratégicos pueden a largo plazo generar una epilepsia vascular y esto confluye en una dependencia de los pacientes con respecto mucho mayor con respecto a lo que sucedía previo a la a la infección los factores de riesgo son más o menos los mismos y si ustedes ven todas las manifestaciones graves del COVID que pueden dejar secuelas tienen factores de riesgo parecidos hospitalización CTI encefalopatía en la internación y sobre todo son los de mayor edad y los de mayores factores de riesgo previamente al a tener la infección acá vemos una gráfica que trata de responder la la pregunta estas secuelas que yo les hablé son específicas del COVID o se ven en cualquier infección grave que requiere internación prolongada y esto es una pregunta que es difícil de contestar yo mismo me la sigo haciendo aún a pesar de que en este trabajo que examinó a pacientes que habían tenido influenza y otras infecciones del tracto respiratorio de gravedad similar a los pacientes de la base de datos que habían tenido COVID vio que tanto la hemorragia intracrañal como el ácido isquémico eran significativamente más frecuentes que en infecciones graves por influenza y otros patógenos respiratorios la miopatía del crítico también era mucho más frecuente y la demencia también yo a mí me queda la duda de qué pasa si hacemos foco por ejemplo los pacientes que tuvieron una sepsis bacteriana grave y los seguimos a largo plazo si no pasará algo similar eso no se estudió pero cuál es el tema acá no importa tanto a mi forma de ver si son específicas o no porque son tantos los pacientes que están teniendo COVID y tantos los pacientes que están graves que aunque sea más o menos la misma frecuencia asumamos que sea la misma frecuencia que la sepsis grave estamos teniendo un número abrumador de pacientes y las secuelas en el N absoluto van a ser muy importantes si se vio y quiero mencionar acá las dos que están en rojo que parecería que el COVID no se asocia en forma específica a síndrome de Guillain-Barré ni a Parkinsonismo como se ha visto en otras pandemias en la pandemia de gripe española del 2018 estuvo la encefalitis letárgica de Bon Economo y ustedes habrán visto seguramente la película Despertares que los pacientes que se curaban de la infección desarrollaban posteriormente un parkinsonismo esto parece no pasar acá y ya llevamos casi dos años de pandemia y el Guillain-Barré si bien se han visto casos post-COVID no parece estar específicamente asociado ustedes ven ahí que con la influenza no hubo diferencias significativas se acaba de publicar un trabajo en Journal of Peripherical Narrow System de la cátedra de Neurología donde no se encontró en un estudio prospectivo de dos años que incluyó muchos meses de pandemia de COVID en Uruguay no se encontró que ningún Guillain-Barré estuviera de Uruguay estuviera asociado a la infección por SARS-CoV-2 si se vio de influenza si se vio de micoplasma si se vio de campiloacta así que pareciera que no es un patógeno tan selectivo otras consecuencias no directas del virus no las voy a abordar acá porque estoy corto de tiempo la mala atención de los pacientes con ACV durante la pandemia la mala atención de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas los pacientes uno los ve en las consultas telefónicas que se deterioran progresivamente por la soledad por la menor interacción con los familiares y con otros con otras personas peor control de la epilepsia enfermedades neuroinmunológicas como la esclerosis múltiple hay una serie de complicaciones de cuándo empezar los tratamientos cuál tratamiento puede complicarse con la vacunación etcétera o sea que son consecuencias indirectas y ahora Cecilia me hizo Cecilia perdón me confundo con Cecilia Leñani que es la prima de Lucía me hizo pensar en la formación de los posgrados y los residentes que realmente vamos ya por el segundo año de pandemia y se va a ver muy dificult se va a ver se va a ver dificultada por indudablemente por este problema esta es la bibliografía principal que yo les podría recomendar ahí está mi mail para el que se quiera contactar y no tengo nada más para decir y estoy dispuesto a preguntas cuando les parezca Bueno muchas gracias Andrés súper completo y variada la presentación seguimos con Cecilia Durán Hola ¿cómo andan? abrimos Cecilia después el doctor Rapueto y después ya abrimos un pequeño módulo para una o dos preguntas por el tiempo gracias Bien bueno muchas gracias por la invitación digamos agradecerlos a los a Victoria y y y Álvaro por la invitación y bueno al proyecto ECO que bueno que en realidad nosotros estamos el departamento de psicología médica está en este proyecto de salud central en las personas más allá de la pandemia en este caso voy a hablar de manifestaciones psicológicas de personas que se han recuperado de la infección por COVID y bueno siguiendo un poco la línea del doctor Gashi que hablaba de este bueno en qué lugar nos encontramos en un cuadro de fútbol nosotros quizás estamos en la parte de la defensa o en somos arqueros atajando un poco algunos goles de lo que tiene que ver con la manifestación psicológica de estos pacientes un poco el mapa de ruta que voy a trazar voy a tratar de ser rápida porque sé que el tiempo es corto hicimos una búsqueda con el equipo de antecedentes internacionales al SARS-CoV-2 o sea qué pasó en otras pandemias voy a tratar de pasar rápidamente en este punto a su vez hablar de los factores predisponentes o los factores que predisponen para las manifestaciones psicológicas de estos pacientes referencias internacionales del SARS-CoV-2 comparaciones entre diferentes grupos que hay en un estudio una revisión sistemática realizada en India que comparó diferentes grupos que son los pacientes que tuvieron COVID los trabajadores de la salud y la población general y a su vez cuáles son las acciones en el hospital de clínicas respecto al seguimiento de los pacientes que tuvieron COVID bueno este estudio es realizado en Hong Kong de 90 pacientes que encontraron trastornos de estrés postraumático en un 26% de las personas que tuvieron COVID 30 meses después de la recuperación física seguido de trastornos depresivos un 15,6 10% de los pacientes hospitalizados habían ingresado a cuidados intensivos y 5 pacientes de estos 9 pacientes que habían estado en cuidados intensivos fueron intubados en relación hubo otro estudio realizado en Canadá de 117 pacientes que hicieron una evaluación de 3 meses 6 meses y 12 meses posteriores al alta y encontraron un año después del alta que la calidad de vida relacionada con la salud seguía más baja que la población general un poco lo que decían el doctor Culbelo y la doctora Florio acerca de la calidad de vida y los pacientes reportaban disminuciones en la salud mental un 16% estuvieron ingresados en CTI de estos 117 pacientes estos hallazgos lo vieron reflejados porque hubo un aumento de consultas en los servicios psiquiátricos y psicológicos en el periodo de seguimiento de un año y también hallaron un declive en la salud mental en los cuidadores de los pacientes que habían tenido COVID-19 ellos concluyen acerca de la importancia de un método de atención de seguimiento centrado en la familia y explorar estrategias para minimizar la carga psicológica de una enfermedad epidémica esto es interesante es un meta análisis realizado en Reino Unido que incluyeron 65 estudios revisados por pares del coronavirus del SARS del MERS y del SARS-CoV-2 eran 65 estudios y 7 preimpresiones de estos países que estoy recién destacando bueno China Hong Kong Corea del Sur Canadá etcétera el tiempo de seguimiento de estos estudios fueron varió entre 60 días y 12 años posteriores a la enfermedad y alguna característica sociodomográfica que incluyó estos estudios de los pacientes el ranco de edad fue entre 12 años a 68 años hallaron signos de delirium depresión ansiedad irritabilidad insomnio y problemas de memoria en la etapa aguda en la etapa posterior encontrar ánimo depresivo ansiedad irritabilidad problemas de memoria fativa recuerdos traumáticos trastorno de ensueño y trastorno por estrés postraumático el trastorno por estrés postraumático se repite en varios estudios no es mucha la evidencia que hay hay más evidencia en la afectación psicológica en la población general o trabajadores de la salud y no tanto en pacientes recuperados por el COVID cuando se examinaron los datos de los pacientes con COVID incluyeron datos impresos hubo evidencia de confusión en la etapa aguda de la enfermedad de 26 pacientes 26 pacientes de 40 pacientes que habían ingresado a cuidados intensivos y otro estudio muestra que en 17 pacientes se encontraron alteración de la conciencia en 82 pacientes que habían ingresado cuidados intensivos también este metanálisis encontró que de 72 estudios del SARS-CoV-2 68 eran de calidad baja o calidad media para en relación a la evidencia este es un estudio bueno ellos concluyen que la infección por SARS-CoV-2 sigue el mismo camino que el SARS y que el MERS en realidad la mayoría de los pacientes deben recuperarse sin sufrir una enfermedad mental el SARS-CoV-2 podría causar delirio en la etapa aguda de la enfermedad en realidad como decían entonces que no sufren la mayoría de las personas un trastorno psiquiátrico y que hasta ahora hay poco que sugerir respecto a las manifestaciones psicológicas esto fue publicado es interesante saberlo en el momento que fue publicado fue publicado en julio del año 2020 los médicos deben ser conscientes de la posibilidad de depresión ansiedad fatiga y trastorno de estrés postraumático y también se considera esencial la vigilancia continua de los pacientes que tuvieron COVID los factores predisponentes bueno en realidad tienen que ver con las condiciones de la hospitalización son pacientes que han estado aislados aislados de sus familiares que a veces estos familiares están a su vez contagiados en algunas oportunidades comparten habitación con otros pacientes que están en estado físico más grave o incluso pueden fallecer también la dependencia física puede generar manifestaciones psicológicas o alteraciones psicológicas en estos pacientes o la posición prono en algunas situaciones la falta de información por momentos y también la única interacción o sea de los pacientes hospitalizados la única interacción que tienen es con el personal y es a través del equipo de protección personal con lo que ellos conllevan digamos después también otros autores también han manejado que las alteraciones neuropsiquiátricas pueden ser multifactoriales en primer lugar como una respuesta del aparato inmunológico y en segundo lugar traen como estresores psicológicos coincidiendo el aislamiento social el impacto psicológico de una enfermedad que es grave y potencialmente mortal y además con una alta contagiosidad con lo cual lleva a una preocupación por infectar a otros y el estigma que la enfermedad a veces conlleva este estudio es muy interesante es un estudio realizado en Italia de 402 pacientes monitoreados un mes después del tratamiento hospitalario que se encontró que el 56% tenía al menos un trastorno psiquiátrico un 28% por eso esto se repite bastante el trastorno de estrés postraumático 31% depresión 42% ansiedad 40% y 20% síntomas obsesivos compulsivos esto llamó bastante la atención estos síntomas obsesivos compulsivos en realidad ellos lo estudiaron seguramente por lo que requiere el protocolo de cuidado en relación a la enfermedad esto lo sacó como hipótesis no es que esté dicho en el trabajo ellos utilizaron estos instrumentos que están aquí a la izquierda vieron que bueno los protocolos de cuidado tiene que ver con un lavado de manos permanente entonces quizás quisieron investigar qué es lo que quedaba posterior a la enfermedad en relación a estos síntomas bueno estas características a mí me interesaron buscar que es había una media de edad en estos pacientes de 58 años 300 pacientes fueron hospitalizados y 102 en domicilio que fue lo que descubrieron que las mujeres los pacientes con diagnósticos psiquiátricos previos y los que transitaron la enfermedad en domicilio tenían ajustes más altos en las medidas de trastornos psicopatológicos en estos cuestionarios que les aplicaban otro estudio realizado en China obtuvieron 96,2% de síntomas de trastorno por estrés postraumático en 714 pacientes hospitalizados que tuvieron COVID ellos concluyen que estos síntomas pueden conducir a resultados negativos como una menor calidad de vida posterior a la enfermedad y un rendimiento laboral deteriorado esta revisión documental que hicieron en Ecuador que fue publicado posterior todos estos estudios fueron posteriores al meta análisis de Reino Unido que describí anteriormente consideran que la investigación es escasa hay indicios de un aumento de un trastorno por estrés postraumático y depresión luego de la infección por COVID ellos consideran que las personas que se recuperaron de COVID que tuvieron una unidad de cuidados intensivos deben hacer frente a los efectos de salud mental y que pueden experimentar posterior a la enfermedad el síndrome de cuidado postintensivo discapacidades físicas discapacidades cognitivas y de salud mental como dijeron los compañeros que recién hicieron su presentación tanto el doctor Curbelo la doctora Florio y el doctor Galli esto es una actualización clínica asistencial que repite un poco lo que veníamos diciendo acerca de las manifestaciones neuropsiquiátricas que son bueno el delirium en la etapa aguda porque Rogers es el meta análisis de Reino Unido depresión ansiedad fatiga síntomas de trastornos de estrés postraumático miedo insomnio síntomas obsesivos compulsivos y malestar psicológico estos estudios fueron algunos de ellos fueron descritos anteriormente y me falta este que es el Krishnamurti que es este mismo realizado en India es una revisión sistemática de un meta análisis que compara poblaciones pacientes con COVID trabajadores de la salud y población general y ellos encontraron una alta tasa de depresión y trastorno por ese postraumático en los pacientes recuperados de COVID seguido por los trabajadores de la salud también encontraron una alta tasa de ansiedad en pacientes con COVID seguida de la población general y por último la tasa de insomnio ocurrió más en los trabajadores de la salud y en población general que en los pacientes con COVID una recomendación internacional a nivel internacional es la intervención temprana en atención de salud mental para prevenir la aparición de alteraciones mentales a largo plazo y esto es interesante comunicarlo que pensé que de repente algunos de los compañeros podían haberlo comunicado que es en este momento está en funcionamiento una policlínica de seguimiento a pacientes que tuvieron infección por COVID es un equipo multidisciplinario integrado por neumología medicina interna psicología médica neuropsicología se sigue al paciente posterior al alta un seguimiento telefónico luego se hace un seguimiento luego de seguimiento luego del alta perdón luego del alta hospitalaria se hace un seguimiento telefónico luego del alta epidemiológica se hace un seguimiento presencial a nivel multidisciplinario bien y esto era para finalizar y bueno y esta es la revisión que se hizo para esta presentación y para otras instancias que fueron importantes también muchas gracias bueno muchas gracias Cecilia rápidamente vamos a ir con el profesor Rapueto que va a hacer una mini presentación de cómo abordar y estudiar a estos pacientes bien decía que estamos pasados la hora así que voy a ser muy 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 breve estaba pensando cuál es mi rol en la cancha en este partido utilizando las metáforas futbolísticas que estamos bueno mi función hoy es la tarea que hacía el recordado Julio César Gat o sea cómo llevar mejor las estadísticas del partido y para eso les quiero proponer un set de de evaluación que fue diseñado por el Consorcio Internacional de Medidas de Resultados en Salud este consorcio ICOM lo que hace es establecer conjunto de medidas que se utilizan en distintas situaciones y desde el adulto sano hasta distintas patologías como cáncer de próstata y en fin insuficiencia cardíaca tiene un set que los invito a revisar entrando a la página de ICOM y bueno se trabajó en un grupo para hacer un set de evaluación de de variables de resultado en pacientes que tuvieron COVID este es un grupo internacional en el que trabajaron personas de todos estos países y como ustedes ven Uruguay estuvo representado y entonces tengo que decir que no tengo ningún conflicto de intereses a reportar o sea estoy proponiendo este set en el que yo estuve involucrado en el diseño pero que no recibo ninguna retribución y ningún beneficio por mostrárselo a ustedes y bueno disculpen que no está traducido lo que hicieron fue en este set estándar definen algunas variables de grupo lo que se llama case mix variables case mix o sea cuáles son las variables de agrupación de los sujetos definen el estadio de seguimiento de tres meses de la infección inicial pero si el paciente de acuerdo al curso clínico y la recuperación proponen que se siga más allá de tres meses es útil para atención primaria para el nivel para el segundo y para el tercer nivel de atención y están excluidos los niños y los adultos jóvenes menores de 18 años este es el set de de dimensiones que se evalúan entonces ustedes van a ver que tiene un set incluye variables clínicas de resultado sobrevida el curso de la enfermedad la duración de la hospitalización los criterios de admisión a cuidados críticos y el daño orgánico persistente el funcionamiento mental síntomas y de síntomas mentales y de bienestar emocional el estado cognitivo la función social sentimientos de soledad y aislamiento la productividad síntomas físicos y estado funcional calidad de vida calidad de vida relacionada con la salud funcionamiento físico general y vitalidad y energía y lo que hacen es proponer bueno acá son estas son las variables de case mix o sea de agrupación de grupos y proponen medidas de medidas de resultados de estado funcional y de calidad de vida y cuál es la ventaja de esto es que proponen medidas cortas validadas internacionalmente disponibles en los países que participaron en la confección de este set que son de fácil aplicación en cualquier instancia de atención primaria segundo tercer nivel tanto para funcionamiento físico calidad de vida funcionamiento mental funcionamiento social como se hizo esta pregunta durante las distintas exposiciones bueno agregué esto ahora el término fatiga puede tener distintas acepciones fatiga no es disnea y fatiga no es debilidad muscular sino que cuando se habla de fatiga en estas instancias se refiere a la falta de vitalidad o la falta de energía el síndrome de fatiga crónico que existe muchas veces se lo toma como psicogénico pero no el síndrome de fatiga crónico es psicosomático en el sentido que tiene componentes psicológicos y componentes somáticos pero no quiere decir que sea psicógeno y bueno esta es la acepción de fatiga cuando se utilizan estos en estos sets variables clínicas y variables de síntomas cómo se aplica la propuesta de ICOM es hacerlo al ingreso a la segunda semana al mes a los dos meses y a los tercer mes y se aplican distintos instrumentos del paquete en distintas instancias y se puede seguir cuál es la ventaja de esto cuál es la ventaja de tener un set de estas medidas es que nos permite que nos permite sistematizar la información entonces en esto de que dice Cecilia de que se va a formar un grupo de seguimiento en el hospital de clínicas y que pueda haber otro grupo de seguimiento en otras instituciones más allá de aquellas medidas específicas que quiera hacer el neurólogo el cardiólogo la cardióloga el neumólogo puede haber un set de evaluación de variables de resultado útiles en el seguimiento que pueden ser comunes a todos los equipos y eso nos daría una información de excelente nivel se estigmatiza cuándo en qué momento durante cuánto tiempo cuáles son las variables que se miden porque una de las cosas que veíamos con Cecilia cuando ella nos mostró la presentación ayer estábamos con Mercedes Viera también veíamos que los estudios son de los más dispares uno evalúa al mes el otro a los tres considera el long covid a las cinco semanas considera el long covid a las doce semanas simplemente dejarles esta propuesta me encantaría que se formara un grupo interinstitucional nacional que las quiera utilizar pero bueno en fin esto queda a disposición de todo el colectivo muchas gracias bueno excelente la presentación realmente todas en este último bloque surgieron aspectos muy pero muy interesantes efectivamente estamos viendo como comentó Andrés como comentó Cecilia y Juan estamos viendo complicaciones que nos cuesta identificar como nos cuesta por lo menos caracterizar ¿verdad? eso que comentaba Juan ahora la fatiga como caracterizarla adecuadamente las manifestaciones que comentó Cecilia el insomnio y diversos trastornos de concentración y aspectos que comentó también Andrés por supuesto tanto en lo neurovascular como en lo neurocognitivo que evidentemente se están solapando con otros aspectos como se señaló también ¿verdad? porque hay muchas patologías que están quedando no sé si sin atender pero por lo menos atendidas con menor nivel de prioridad y eso todo está generando realmente un enorme enredo asistencial que nos está provocando diversas dificultades y la idea de hoy era caracterizar o por lo menos tratar de colaborar y dar el puntapié inicial para caracterizar a las manifestaciones que quedan después del COVID que como muy bien se dijo hoy como comentó Pablo el alta infectológica no coincide con la recuperación completa del paciente evidentemente es una frase muy muy significativa y que nos queda muy claro y que nos impone nuevos desafíos así que les agradezco a todos por supuesto las presentaciones que han sido excelentes que han sido muy claras aportando desde diversas perspectivas y les agradezco por supuesto a todos los invitados Victoria que decimos porque realmente ha sido muy muy bueno todo y la verdad que nos dejó mucho aprendizaje yo saqué muchos apuntes nos queda pendiente de las preguntas y las discusiones que será en otro momento Andrés dejó su mail por ahí por si quieren bueno dejarle algunas preguntas así que exactamente queda grabado y nos veremos para la próxima teleclínica sobre este tema sobre COVID-19 que bueno que ya haremos la promoción a ver de qué tema y qué día es una máquina de producir información la COVID-19 así que no nos vamos a detener que pasen tu vida muchas gracias saludos chau chau